¡Hola Happy Timers! ¿Cómo están? El día de hoy el video es un poco diferente porque les vamos a mostrar cómo fue que participamos en Life in a Day. Así que ¡vamos a comenzar! Primero, ¿qué es Life in a Day? Life in a Day o La Vida en un Día de 2020 es una producción original de YouTube del género documental realizado por el productor Riley Scott y el director Kevin McDonald. Esta película a su vez se basa en la idea principal de su predecesora Life in a Day de 2010, la cual era una recopilación de grabaciones de usuarios de YouTube que mostraban su rutina diaria. Además de que en este 2020 han sucedido hechos históricos, incendios en Australia, guerras entre Irán y Estados Unidos y ahora con el... ¡Coronavirus! Hemos tenido que quedarnos en nuestras casas mientras este año sigue avanzando. Es por eso que los realizadores invitaban a todos los usuarios del internet a participar mientras grababan su rutina el 25 de julio y la enviaron al sitio oficial del evento para formar parte de este documental. Ahora que ya sabemos qué es Life in a Day, les vamos a mostrar un pequeño sketch de cómo fue que pudimos y decidimos participar en este documental. Stephanie, mira, aquí dice que van a hacer un documental y en el que todo el mundo puede participar. ¿En serio? Sí, y a lo mejor nosotros también podemos participar. ¿Y yo le voy? Sí, yo le voy a papá. A lo mejor nos deja participar. A ver, pregúntale. ¡Hola, papá! Hola. ¿No nos deja salir en un documental? Ah, sí. Gracias. ¡Dijo que sí! ¿En serio? ¡Sí! 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 Y así fue como pudimos participar en este proyecto. Ahora les vamos a mostrar la grabación que enviamos para poder participar. Hola, somos de México y venimos a mostrarles nuestra rutina. Así que vamos a comenzar. Primero, nos despertamos. Cada vez siempre yo me levanto primero, pero a veces nos despertamos al mismo tiempo. Después de despertar, vamos a la cocina para poder desayunar con nuestra mamá. Casi siempre que estamos comiendo podemos ver también la televisión. Cuando acabamos de comer, nos vamos a nuestros cuartos a jugar. Después de jugar un rato y cuando ya es más tarde, venimos a este sillón para poder grabar videos de internet para nuestro canal Happy Time. Después de terminar de grabar, yo me voy a mi cuarto para poder editar esos videos. Mientras yo juego. Y luego volvemos a comer. Después de comer, vamos a darle de comer a nuestras mascotas y venimos a nuestros cuartos para poder jugar de nuevo. Cuando pasa un poco el tiempo, yo me meto a bañar primero y después de terminar de tallarme, voy a cambiarme a mi cuarto. Más tarde yo me meto a bañar, me tallo, me salgo y me voy a mi cuarto a cambiar. Después de eso bajamos a cenar y casi siempre vemos una película en familia. Después nos volvemos a ir a nuestros cuartos y nos esperamos hasta que sea la hora de dormir. Cuando ya llega la hora de dormir, vamos al baño para poder cepillarnos los dientes. Y cuando terminemos, vamos a nuestras camas para acostarnos y dormir hasta el siguiente día. Esta es toda nuestra rutina de todos los días, excepto el sábado porque cambia un poco. Ya que el sábado yo voy a clases de francés en línea y por ejemplo hoy tomé un examen. Ahora que ya terminamos con nuestra rutina, vamos a responder unas preguntas. La primera es ¿qué nos gusta? A mí me gusta pintar, dibujar, colorear, inventar cosas, construir con lego, hacer películas, grabar videos y editarlos. A mí me gusta cantar, inventar canciones, me gusta bailar, me gusta escuchar música, me gusta hacer telas y me gusta hacer gimnasia. La siguiente pregunta es ¿a qué le tenemos? A mí me dan miedo los perros y que algún ser de mi familia se vaya a fallecer. A mí me dan miedo, pues, las arañas, las cucarachas, el payaso eso, chuki y jigsaw. La tercera pregunta es ¿qué cambiaríamos de nuestra vida o del mundo? Lo que yo cambiaría del mundo es que ya no existiera la corrupción, la violencia y la contaminación para que vivamos en un mundo mejor. Lo que yo cambiaría sería que no hubiera ninguna persona en la tierra, solamente yo y muchos perritos vestidos de unicornio. Y la última pregunta es ¿qué traemos en el bolsillo? Pero no traemos nada. Así que esto es todo, esperamos que se la estén pasando muy bien en este 2020. Gracias por vernos y hasta la próxima. Bueno, para la utilería del video vamos a usar esta caja que encontramos y nos prestar a hacer algunas cosas que necesitamos para el video. ¡Gracias! 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 Como este video debía ser sin cortes decidimos hacerlo varios intentos y en algunas ocasiones nos equivocamos por lo que tuvimos que repetir todo desde el principio. ¡Hola! ¡No! 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 Y esto es todo por el video de hoy. Si lo has disfrutado no olvides dejar tu gran like. Y si eres nuevo o nueva en este canal, no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. También en Happy Timers estamos a punto de llegar a los 100 suscriptores, así que no olviden compartir este video con todos los que conocen. Y recuerda que esto es... ¡HAPPY TIME! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!